Esta rola, esta rola, que se la compuso mi jefecito, mi jefecito que está en el cielo, allá por el tiempo de 1991. Y que en esta ocasión, se la dedico al único gringo mexicano, Dennis Parker, en el bajo. Tu silla era el trono en el que te sentabas tú. Tu mágico carruaje era toda tu ilusión. Pero una noche fría de abril, como un rayo. Tu juventud voló, tu sombrero del gancher, tu barrina y tu loción. No hay nada como nombre, palabra y corazón. Cuando las moleras empiezan a ceder, y del cansancio no es el mismo de ayer, Lleva una bruja mala, que se llama Ejeres. No hay nada comparado con la sabiduría que le da los años, que le da la vida. Caminar las calles, que en los años treinta, no hay nada comparado con la sabiduría que le da la vida. Caminar las calles, que en los años treinta, no hay nada comparado con la sabiduría que le da la vida. Este cabrón lleva cincuenta años tocando rock and roll. Desde 1950, desde el 45. Un aplauso para este chamaco. Era gringo, era gringo el güey. Era gringo, pero ya se hizo mexicano. Tu sombrero del gancher, ni tu barrina, ni tu ilusión. No hay nada como nombre, palabra y corazón. Cuando las muerdas empiezan a nacer, y el cansancio no es el mismo de ayer. Llega una bruja mala, que se llama Ejeres. No hay nada comparado con la sabiduría que le da los años, que le da la vida. Caminar las calles, en los años sesentas. No hay nada comparado con la sabiduría que le da la vida. No hay nada comparado con la sabiduría que le da la vida. ¡Feliz! 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 ¡Gracias!